La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Avila Olmeda, puntualizó que el presupuesto para el 2024 constituye un avance en las acciones para reducir la pobreza y desigualdad, por lo que con 80.318 millones de pesos tiene un crecimiento respecto al 2023 para atender a las personas que más lo necesitan, así como impulsar el desarrollo del Estado. Durante la centésimo décima edición de miércoles de mañanera con Marina del Pilar, la mandataria estatal dijo que el presupuesto 2024 tiene un enfoque social que favorece la atención a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y todos los grupos de atención prioritaria. Indicó que también atiende con responsabilidad las medidas de alerta de violencia de género contra las mujeres de Baja California, además de reforzar los programas sociales y las históricas obras de infraestructura que se llevan a cabo, las acciones de seguridad ciudadana y sobre todo la justicia social. La titular del Poder Ejecutivo del Estado reafirmó la voluntad de su gobierno de respetar las bases de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dejado claro la necesidad de destinar los recursos para mejorar la condición de vida de quienes por años fueron olvidados y que el presupuesto sea un instrumento para combatir la desigualdad. Por su parte, el secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mejía, puntualizó que la Ley de Ingresos para el 2024 no contemple el incremento de impuestos ni impuestos nuevos y explicó que el presupuesto para el 2024 tiene tres ejes centrales, seguridad, infraestructura y gasto social. Comentó que se continuará fortaleciendo los municipios nacientes de San Felipe y San Quintín, se mejorará la recaudación, la atención al campo y sobre todo consolidará el presupuesto con perspectiva de género. Se aumentarán para el 2024 un 953% la atención de las mujeres con perspectiva de género respecto al 2021 y, en específico para las medidas de alerta, se destinarán 1.567 millones de pesos. Respecto al año pasado, se invertirán 49.6% más en la alerta. Por la atención de niñas, niños y adolescentes invertirán 2.521.2 millones de pesos, 996% más que el 2021, último año de la administración anterior. La inversión social aumentará 16.4%, será de 3.499 millones de pesos, 178.1% más que los 1.258 millones de pesos que se invirtieron en el 2021. Para el programa Tarjeta Violeta se invertirán más de 1.196 millones de pesos, 86.5% más que los 641 millones que se invirtieron en este 2023. Además, la inversión en el programa Pancita Llena Corazón Contentos se mantendrá la inversión anual de 1.166 millones de pesos. El programa Alimentando con el Corazón aumentará 33% para pasar de 150 a 200 millones de pesos en el programa Casa Fuerte se mantendrá en 40 millones de pesos anuales. También en el programa de Bienestar para las Personas con Discapacidad aumentará 56% al pasar de 224.3 millones de pesos en 2023 a 353.1 millones de pesos en el 2024, mientras que el programa de Vales de Gas aumentará de 28 a 32.1 millones de pesos. El programa Ilumina Tu Día aumentará de 51.9 a 56 millones de pesos y la Tarjeta con Corazón para el Agua seguirá en 50 millones de pesos anuales. En materia de seguridad pública se contempla una inversión superior a los 8 millones de pesos destinados a la Secretaría de Ciudad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Comisión del Sistema Estatal Penitenciario, el Poder Judicial de Baja California y el Centro de Justicia para las Mujeres. Asimismo, en materia de inversión en obra pública se contemplan 3.271.3 millones de pesos que reforzarán principalmente la infraestructura en las comunidades y vialidades. De dicha cifra, un total de 2.616 millones son proyectos de inversión para el 2024 y un total de 655 millones corresponden a obras plurianuales. El presupuesto de infraestructura será ejercido por la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, SIDUR, la Junta de Urbanización del Estado, una parte la propia Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Bienestar a través de Fondo de Infraestructura Social para las entidades. Para el fortalecimiento de San Quintín y San Felipe se destinarán 960.7 millones de pesos, de los cuales 590 corresponden al último municipio mencionado. En materia del campo se destinarán 292.8 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que representa un aumento del 21.7% respecto a lo que se ejerció en este 2023. Además, en la Secretaría de Pesca se verá un aumento sustancial de 56.5 entre 2023 y 2024, al pasar de 48.3 a 75.6 millones de pesos para el apoyo de este sector tan importante de la economía. La inversión total en el sector agropecuario será de 195 millones de pesos y en el sector pesquero y acuícola de 674.000 millones de pesos. Para entidades, para estatales, la inversión será de 26.959.6 millones de pesos a través del organismo que atiende en diversos aspectos del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldez.